Muy buenos días, es verdad esto, toda vez que mi persona está presente en esta feria, inaugurando esta feria para sensibilizar, para poder hacer una educación a toda la ciudadanía, para que sepan que un día como hoy en Sucre ha existido un vejamen a los pueblos indígenas de Sucre y eso hoy recordamos como un 24 de mayo de 2008. Yo creo que es el momento ya de partir con una nueva mentalidad para que la sociedad boliviana en todos sus estamentos pueden cambiar de actitud y de conducta porque pasa por actitud de conducta.